gente cuál es el vídeo de booty que querían que vea a ver ya necesita reacciones se quiebra al yo al ver llorar a booty se entera de la magia no quiero llorar y dos dice pedí vacaciones techizor te veré todos los días a partir del lunes mano es un vídeo de 14 minutos dice que tal mi canca techizor gozo men buen cunca men bien jugado ah porque buscan partida carajo vamos a mostrar otro party no sé qué es pendejo o sea está buscando partida fuera acá hermano es un vídeo de 14 minutos es bastante largo así que dice mira los clips de disco urpapi ya envíe el de parker de su chalaza es sufrido cacsa 0 5 dice eso es más arma ni xddd dentro de cara sin hacer nada traque ripolino andrea ambrosio choque dejo 20 estrellitas este es paga no más y joder yo te dije o vino su mamá bueno vino su mamá no mano voy a voy a voy a ver el vídeo sin que necesita porque más necesitas mal tosín de mierda nunca te va a hacer caso está indulta lo que no no mano pasa el vídeo sin janecita lo manda con janecita ese pendejo no el 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 A la perma. Más cacaraigo. Carga, por favor. Su madre, yo no entiendo cómo la abuela no tea. Sechizano dice, prefiero estudiar. Yo no entiendo esa phantom, bro. Yo no entiendo esa phantom de... Carre una p***. No matan a nadie. ¿Puedes hacerte a los p***, magos? ¿Falto? Saludos, mi King con cara de Kong. Papi, ¿te vas? ¿Por qué tiene mantas y ya no tiene Radiance? Ya la c***, ya la p***. Ok. Jorge, un esmeral de aquí. Mac y Cell. La p*** la p*** la p***. En realidad, copia, ayúdame ¿Qué? Ya p*** la p*** de salida como el NONONONONONO. Esto ya se manogró mi teclado, weón. ¡Pues no te pasas antes, mierda! La mierda, ven. Oh, yo he renegado. Yo también he mandado a la concha de su madre. Pero no recuerdo ninguna vez que haya roto mi teclado, weón. A lo mucho he roto mi silla por mi peso, pero nunca el teclado, weón. Eso es muy pendejo, ya. Ya perdiste, XD. No vale esta c***, no vale, que la p*** madre, weón. ¿Por qué no te pasas? Hace rato de mierda de mierda de mierda. Ahora lo está destruyendo pipipi. Eso vende, eso vende. Que no te pasas antes, mierda. Sí No voy a pagar ninguna apuesta No voy a devolver toda la plata Esta gracia de Pala, perra Esa partida para el Se le ha propuesto Martel, Twitter dice Todo el rato Pero no estamos hablando de eso Pobre Guti Aldair H dice Es por los anabólicos Por eso deja de inyectarte techizor Que ahora no vale la apuesta Ahora te jodes Paga nomás hijo de Yo te dije cancela Y te llegó al huevo Ahora te me vas a la recalcada Paga Buenas noches chicos Buenas noches gentita ¿Qué está pasando? Azúcar licorino Albert Diego Tienes que no le hagas que ya no me puse No lo hagas que ya no me puse Un momento No lo hagas que ya no me puse Por eso no me puse ¿No puedes escuchar? A su ke�� ¿Vale? No lo hagas que ya no me puse No lo hagas que ya no me puse Víctor Azuri dice lo que hace el amor de una madre rey. Ale que no vi dice mientras él se desquita con el teclado de hechizor se desquita con nosotros pipipi. Para que sean más fuertes. El mago 15 dice a la Emma Ardichui. Aldair H dice pipipi comenzó a llorar. Oh no. Take Ricolino yo el NM dejo 25 estrellitas. Señito no le hagas caso. No, si se pone nervioso, muy tenso. ¿Qué está pasando? Take Ricolino yo F apóstrofe se dejo 20 estrellitas. Señito no le hagas caso a estos materiales. A super Ricolino Albert Diego Loaiza dejo 30 estrellitas. Aconsegue a su hijo de tomar anabólicos. Están locas. No toco anabólicos. Windark dice en vez de aconsejar o dar consejos al público debería hacerlo con su hijo y que deje de transmitir suponiendo que sea verdad claro. Ángel yo no sé, no sé. Nosotros sabemos cómo funciona este mundo así que también vamos a ver qué es. No. 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 No sé, no. 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 Te dejo 20 estrellitas. Aldair H dice, yo pienso que ya debe dejar de transmitir por un tiempo los heitas están cagados y luego cuando no aprende seguido están que lloran. El mago quien se dice esto se puso intenso.